Monena Monena Yo no me llamo Javier 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 No voy a entrar, voy al avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy a entrar, voy al avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy al avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy al avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Mixtape El soundtrack de tu vida Tan solo dime que me amas Y dejaré de ahoyar a la luna Que no entiendes mucho más que yo A este mundo y sus criaturas Arráncame el corazón, sácame de este lugar Y llévame muy lejos Protéjame de espejos Quiero ver solo tu reflejo Nena, obsesión Obsesión Una burla del destino Te puso en mi camino Eres obsesión Obsesión Cuando no estás contigo Tú eres mi obsesión Mixtape El soundtrack de capital Creo que 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 mamá Se está volviendo Se está volviendo loca Creo que mamá se está volviendo, se está volviendo loca Creo que mamá se está volviendo, se está volviendo loca Creo que mamá se está volviendo, se está volviendo loca Gracias por ver el video.